Unos 300.000 residentes permanentes legales en todo el país no podrán completar su proceso de naturalización a tiempo para votar en la elección presidencial, le dijo a la Voz de América Eric Cohen, director del Immigrant Legal Resource Center y Boundless Immigration, una empresa de tecnología no partidista que ayuda a los inmigrantes a obtener la ciudadanía. Llegó COVID y sabíamos que sería un obstáculo para todos, incluido el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos y sus casos de naturalización, pero el problema fue que mientras muchas otras instituciones superaron esos obstáculos volviéndose virtuales, ellos no lo hicieron y cerraron sus operaciones durante muchos meses. El abogado agregó que el incremento en tarifas para llevar a cabo el proceso también ha sido un impedimento para quienes es imposible costear el trámite. Para Cecilia Pesqueira, residente de Miami, la participación de todos es crucial, ya que nos dijo que incluso hay quienes sí pueden votar, pero desaprovechan la oportunidad. Cada voto cuenta, entonces es muy importante ir, votar y hacer que tu voz sea escuchada. A pesar de los retrasos, según un análisis del Pew Research Center, uno de cada 10 votantes elegibles en la elección del 2020 son ciudadanos naturalizados. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional en el año 2019, más de 843.000 inmigrantes fueron naturalizados. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.